Y llegaron los autotests que prometimos a partir del 5 de enero, cuando el ANMAT autorizó varias marcas, de las cuales, bueno, entra la primera, entraron 100.000 unidades, no hay que desesperarse, porque son 100.000 unidades para todo el país. Por allí algunas farmacias van a recibir menos, pero el tema es que la mayoría de las farmacias de Bahía Blanca está adherida, casi el 80%. Así que vayan preguntándole en su farmacia, en la farmacia habitual, si ya la llegó o si está... En camino. Sí, ¿es un precio de referencia? Sí, sí, el precio es 1.650 pesos este test. Son 5 o 6 test los que están autorizados y después se van a ir agregando. Pero lo importante es que el que viene ahora, el próximo, que va a llegar en pocos días, es el de ABO, que es el que tiene el kit de 5 test. Entonces ese puede llegar a salir más caro, pero bueno, es obvio que al haber 5 test en una misma bolsita es más caro. ¿Qué características tiene? ¿El cual? Este es un test que se utiliza tanto, autotest, para que lo pueda usar cualquier usuario. El test este es un autotest para que lo haga cualquiera, es para nasal y también para saliva. Viene una bolsita donde se puede depositar la saliva, más o menos 2 mililitros, que sería una cucharadita de café, digamos, ¿no? O directamente el hisopo en la nariz y se hace durante varias pasaditas y después lo ponemos en el reactivo. Silvia, ¿esto tiene trazabilidad? Bueno, en realidad, está buena la pregunta, no es trazabilidad específicamente, es reporte. O sea, recordá que estamos en una situación sanitaria de pandemia y esto no se traía en las farmacias porque se perdía la información. Por eso es que le agregaron esta etiqueta, por eso se demoró también, porque es lo que exigía el Ministerio de Salud, para que cada farmacia dentro del programa que le manda el CIAFAR pusiera este número de serie y lo relacionara con un número de documento. Eso es importante porque después el paciente tiene que informarlo de distintas maneras que ya vamos a ir diciendo y la farmacia es la que va a informar si el resultado es positivo, negativo, si fue inválido el resultado o si el paciente no respondió o va a responder más tarde porque esto se puede llevar para el día o para el término de una semana.